En una muestra de unidad hacia el Partido Revolucionario Institucional y en favor de Jesús Alí de la Torre, el diputado Armando Beltrán Tenorio dio muestra del poderío del que goza su estructura política en Cárdenas, en donde se reunieron más de 600 personas de 59 colonias urbanas, 58 ejidos, 51 rancherías, 21 poblados, 8 colonias rurales, 6 fraccionamientos y 2 villas. Que hemos trabajado intensamente a lo largo de muchos meses junto a ustedes, armando una estructura de tal manera que tengamos una representación real de mucha fuerza, de mucho liderazgo en cada una de las secciones, en cada una de las localidades, siempre pensando en el bien de Cárdenas. Entre los asistentes había promotores, seccionales, dirigentes de sectores como el ganadero, estudiantil, dirigentes de los transportistas, sindicatos de profesores, petroleros, de la construcción, además de líderes religiosos y agropecuarios como el cañero, arrocero, maiceros y, por supuesto, la clase política local, que respaldan al diputado. Armando Beltrán Tenorio, quien lleva más de 27 años haciendo política en Cárdenas, anunció además su solicitud de licencia ante la actual Cámara de Diputados para someterse a las reglas de su partido político en busca de la nominación a la primera regiduría local. Pero la mejor encuesta es la que estamos viendo aquí, lo que se ve no se juzga. Aquí está la fuerza de los periodistas, aquí está la fuerza de las mujeres, de los jóvenes, de los obreros, de los campesinos, de los académicos, de los científicos. Aquí está la fuerza de los cardenenses que queremos un mejor destino para nuestro municipio, un mejor destino para nuestras familias. Aquí hay proyecto y hay programa. Entre los asistentes estuvo el expresidente del PRI estatal, Adrián Hernández Balboa, informó Miguel Ángel Buitrón.